Humo para que se apruebe. Los transportistas ya están planificando realizar algunas acciones como medidas de presión, si no les pagan la deuda que tiene el gobierno y que asciende a los 19 millones de dólares. No descartamos ninguna medida de hecho, pero para nosotros lo más viable sería un incremento a la tarifa, porque fíjense que si nosotros vamos a un paro, realmente no solo dañamos al usuario que paga más transportándose en pick-up o en otros transportes que les cobran más caro, o dañamos también la economía en globo del país. También llamaron a los diputados y creen que se deben de poner de acuerdo para votar y reorientar los fondos. El jueves en la plenaria, nosotros vayamos a tomar las medidas que estimemos convenientes. Podrían ser medidas parciales para esperar la agudeza de otro tipo de medidas más fuertes la próxima semana. Los transportistas han movido cielo y tierra para que se les pague el subsidio y pretenden hacer alianzas con los partidos políticos, o en el último de los casos tomar medidas como aumentar el pasaje, según ellos, para no tener una muerte técnica como empresarios.